amigos buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo les vamos a hacer una a grabar aquí una pasadita de aquí de la resolana ahí va a haber evento de lodo lo anuncian como el casimirazo pero en realidad es la resolana creo que ahorita andan en ruta por eso está todo muy vacío todavía vamos a hacer una a grabar la pasadita y para dentro de la resolana bueno va a Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video.